Como cuando el destino mueve nuestros corazones. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé, abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das pena. La vida que yo siempre quise para mí, pero es imposible, ya lo sé, perdóname. Por pensar solo en ti, por no darte más de lo que te vas, por no darte más de lo que te vas, por no darte más de lo que te vas. Por pensar solo en ti, por no darte más de lo que te vas, por no darte más de lo que te vas, por no darte más de lo que te vas. Por pensar solo en ti, por no darte más de lo que te vas, por no darte más de lo que te vas, por no darte más de lo que te vas. ¡Amenúdame! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!